Hey camaradas, ¿cómo están? Mi nombre es Chuchu y estamos siguiendo con otra parte de Devil Weating. Primero me curo porque ya morí una vez aquí. Delicioso. Y a veces creo que este juego es más difícil que Devil Weating. Digo, Devil Weating, ándale, que Dark Souls. Porque... Oh, no, 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 señor, ¡hásteme para atrás! Ahora, ¿quién te la aplicó a ti, eh? Vamos a correr con Uzi y lo vamos a pescar a lo tonto. No, 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 lo voy a dar la vuelta por acá. Me llevo este herpón, me llevo esta que está aquí. ¡Oh, Dios! Me persiguen. ¡Me persiguen! Ahí está, todos al mismo tiempo. Ahí está, y ahora lo quemo aquí. Sí se puede, antes de que aparezca otro de sus compañeros. Dios, me llevo las balas, las balas, las balas, antes que nada. ¡Uy! Ahí está, le di la vuelta. Entonces, camaradas, ¿por qué tengo prendida esa? Ahí está. Cargamos. Ah, no, 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 que ya la tengo. ¿Te me haces a la fregada? Ahí está, quémate. Ese no se vuelve a parar. ¿Viste lo que le pasó a tu amigo? ¿Eh? No es buena idea meterte conmigo. ¡Oh! ¿Y hasta de dónde salió? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! Y me está... Y los insectos esos. A ver. Y... ¡Eh! Y fallo. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, 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 tranquilo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Uh! ¡Sulabé! Bueno, no, no es difícil. Es nada más de pum, pum, pum. Le pescas la onda. Un poquito de estrategia por aquí. Una bala por izquierda, otra por derecha. Corres, pegas y juegas a lo tonto. Entonces, camaradas, volviendo con lo de la cámara que les estaba diciendo hace un momento. Se me hace un poco más fácil y rápido de estar grabando así sin la cámara. Ya volverá la cámara, claro que sí. Solo es un pequeño momento mientras ya ven que estoy subiendo un capítulo por semana. Entonces, quiero subir más de uno por semana. Entonces, voy a intentar así sin la cámara. A ver si puedo irme un poco más rápido de que... ¡Un, dos, tres, Usi! ¡Un, dos, tres! ¿Qué sigue? ¡Vamos! ¡Devil Whiting, Resident Evil! ¡Devil Whiting, Resident Evil! ¡Devil Whiting! Terminamos y seguimos con la siguiente guía. Que, claro, que ya me fui a leer el comentario que yo les dejé en Facebook. ¿Recuerdan? Que les dije que me aconsejaran que podía grabar a continuación. Ya lo estuve leyendo, estuve tomando nota. Y sí, pues estoy tomando ideas de ahí, camaradas. Gracias a ustedes yo saco más ideas de qué puedo ir subiendo más adelante. Vamos a ver qué tengo por aquí. Primero, antes que nada, investigar porque... ¿Recuerdan lo que les había dicho antes? Que a veces cuando estás grabando para YouTube no tienes momento ni tiempo para... ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, no! Es que yo pensé que era algo para... Y era para continuar la historia, ¿no? Ahí está, sí. Aquí termina el siguiente capítulo. Capítulo completado. Sí, guardar partida. Sí, guardamos partida. Voy a guardar aquí abajo. Aceptamos. Y listo. Próximo capítulo. Entonces, camaradas, les quería decir. A veces no tienes tiempo de andar investigando, buscando medicinas, cosas que te sirvan para la partida. Porque tienes que hacer que esto vaya rápido cuando estás grabando para YouTube. Entre más rápido vayas, menos se aburre la gente. Y entre más rápido estés ahí comentando, platicando, pues también menos se aburre. Ese es el chiste del canal. Ese es el chiste, yo creo, de cuando haces un gameplay comentado. De que la gente se pasa un buen rato, se divierta. Si yo grabo cuando estoy de malas, no sirve de nada. Me ha tocado grabar. Me ha tocado veces que grabo. Y cuando grabo, no me gusta cómo quedó al momento de estar revisando, yo renderizando. Y borro todo lo que había hecho. Lo borro y digo, no, ¿sabes qué? No me gusta cómo va. No me importa si me tardo otras. Tengo que volver a grabarlo todo o pasarlo otra semana. Rubén. No querría decir Rubik. Las herramientas del artesano. Entonces. Esto no era una simple investigación. Una simple investigación, ¿eh? Los periódicos dicen. Ah, ok. Más hologramas. Entonces. Hay veces que, mientras les platico, voy a ir subiendo lo que es el volumen del juego. Porque casi no oigo. Aunque así debería estar grabando yo para que a ustedes no les moleste. Pero lo voy a subir un poquito más por aquí. Más o menos. Ahí está. Ahí me gusta. Y ahí también. Así. Y regresamos. Entonces. Les digo. A veces. A veces no me gusta cómo queda un capítulo. Entonces vuelvo a grabarlo todo completamente. Pero es algo que yo tomo mi decisión. Porque digo, ¿sabes qué? No me gusta. No quiero. No quiero estar. No quiero que este se vaya así. Porque si a mí no me gusta. ¿Cómo les va a gustar a ustedes, camaradas? Primero tienen que gustarnos lo que estamos haciendo. Para que después tengo de hielo. A ver. X. X. Tengo una de hielo. Me puedo llevar esta, ¿no? Ahí está. No sé por qué no podía llevarla hace un momento. Era porque estaba la plática de estos señores. Bueno. Vuelvo a mi pistola. Estas cajas creo que se pueden romper. Ahí está. Perfecto. Me llevo esta. ¿Qué había ahí? Mira. Aquí hay otra pieza para mejoras o cosas como esas. Bueno. Nada por aquí. Y nada por acá. Tengo una puerta. ¿Tengo gel verde? Es que aquí es uno de estos vidrios para... Ahí está. Para aumentar. Pero no sé cuánto gel verde tengo. ¿Cómo revisaba eso? Creo que aquí. Mamá, 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 mamá. Oh. Tengo buen... Bueno. Tengo buena cantidad de gel verde. Creo que vamos al espejo y vamos a ver... ¿Qué más le puedo aumentar ahí aparte? Dios. Cada que entro a esta habitación una sorpresa. Vámonos. Entonces, muchas veces borro todo un capítulo, vuelvo a grabarlo y así es como se va, cámara. Ahora, si ustedes están pensando en empezar a hacer videos para YouTube o ya tienen tiempo haciéndolos más que yo, tal vez concuerdan conmigo de que si no nos gusta nuestro trabajo tenemos que volver a grabarlo porque no podemos esperar que otra persona le guste si a nosotros mismos no nos gusta. ¿Cuál puerta está sonando así? ¿Redondo? Hola, odio. Hola. ¿El odio? ¿Qué ha habido, el odio? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? ¿Eh? Sarita, ¿quién es ese hombre? Me da miedo. A ver, hazte para allá. Vamos directo a la mejora. Abrimos. ¿En serio no puedo abrir más rápido esta? ¿Oculta esa? Ahí está. Es que a veces se me va la onda y activo la lámpara por querer correr, como en los juegos normales. A ver, ponemos un poquito de esto y vamos a ver que podemos subirle. Ya sea la barra de salud. ¿Aún me falta subir de la barra de salud? ¿Quién lo diría? Duración del sprint también me podría servir. Daños cuerpo a cuerpo. La aguja hasta nivel 5. El daño cuerpo a cuerpo me serviría bastante, ya que a veces tengo que dar golpes y no tengo la eficiencia de las armas. ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar. El daño cuerpo a cuerpo cuesta 3.000. Entonces me voy a arriesgar con un daño cuerpo a cuerpo. Un poco más de poder. Y duración del sprint. No, mejor lo de subir de la barra de salud. Sí, creo que sí. Subir la barra de salud porque ahorita mismo me está costando... No, 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 a ver. ¿Qué tengo por acá? Virote explosivo. Es que hay muchas cosas para subir. Recuperación por jeringuilla. Subimos la barra de salud. Ahí está, perfecto. Entonces ya no tenemos más. Y vámonos de aquí. Regresamos. Ah, no, 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 que tengo una llave de la... Esta, de la virgen. A ver, vamos para acá. Pero muchacho, abre las puertas rápido porque... En esto que estoy aquí pierdo tiempo, me desespero yo también y a veces quiero un juego... Ah, mira, 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 que aquí hay balas de escopeta. Abrimos esta, sorpresa. ¿Quién lo diría? Gel verde. Uy, muy bueno. Me dio como quiera bastantito gel. Ahora sí. Vámonos para acá y regresamos a donde estamos por el vídeo. Entonces, camaradas... Esas son muchas cuestiones por a veces que no puedo subir vídeo entre semana. Porque como vengo estresado, vengo cansado... ¡Eh! Vengo estresado, vengo cansado, vengo en cosas... No grabo un buen vídeo y no me gusta cómo termina el resultado... No me gusta cómo queda el resultado final. Y al no gustar mejor cómo queda el resultado final, me enojo. Y usé enojado. Es como el bronco. A ver. De Evil Witting. No sé si cabremos primero Resident Evil 4, De Evil Witting. Yo tenía planeado terminar primero Resident Evil 4, ya que es un juego que conozco. Y como es un juego que conozco... ¿Qué fue eso? Como es un juego que conozco... Yo, para mí, lo pasó mucho más rápido. Excepto la partida pasada, que me mataron al mercader. Nunca me habían matado al mercader. No sé qué pasó ahí. ¡Oh, su putísima madre! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? A ver, despacio yo aquí, porque... No me gusta que sonó. Encendemos esta. Ahí tengo gel verde. Este es muy bueno. Me lo llevo. Ok, aquí no hay nada más que el gel verde. Vamos. De reversa, mami. ¿Arriba? ¿Qué hay ahí? Nada que me pueda alterar los nervios. Uy, punto de control. Esto es muy bueno. Vámonos despacio. Apaga la linterna y vamos a ver por aquí, por la orillita. ¿Me llevo ese? ¿Qué pedo? ¡Oh, santo cielo! ¿Dónde oí la alarma? Ok. 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 Y él también sabe que está en peligro, ¿no? ¡Ah! ¡Nos matan, no! ¡Nos matan! ¡Oh, quiere llorar, quiere llorar! ¡Oh, pobrecito! No hay problema, no hay problema. Para la próxima tal vez lo consigues. ¡Uy! ¡Uy! ¡Agata, agata! ¡Uy! ¡Qué buena esa! Ok. Y ahora, ¿cómo para qué lado voy? Como que para acá, para adentro. Aquí por lo menos sé que estoy... ¿Qué fue eso? No me digas que ya saben usar armas. ¡Santa cachucha! ¡Estoy esperando mi disparo, sí! ¡Ahí está! ¿Quién me está disparando por allá? A ver. Tengo que ver el disparo en cualquier momento, ¿no? ¡Su putísima madre! Ya lo vi. A ver. Vamos a poner esta. A ver si yo puedo ver lo de aquí. Me lo estoy jugando muy a local of duty. Y esto no... Creo que esto no debe ser así. A ver. A ver. A ver. ¿Le di? Debe estar muerto ya, ¿no? ¡No! ¡Ahí está! Pero es que sí. Ahí está el desgraciado. ¿Dónde estás? Es una batalla de francotiradores. A ver. A ver. ¡Dios! Le di en la carcasa. Y mira él de acá. Dos tontos en apuros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Su puntísima madre! ¡Ja, ja, ja! No te metas con el bronco, amigo. A ver. ¿Qué tengo acá? ¡Ajá, ajá! Creo que subo. Y espero por aquí. A ver. Aquí se me hace que nadie sospecha que estoy aquí. Entonces me la puedo llevar bien tranquila. ¿Qué tengo por acá? ¡Uy, uy, uy! ¡Que ese no se dé la vuelta! ¡Que ese no se dé la vuelta! ¡Ahí está! ¡Uno muerto! A ver. Gorda, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Me vio! ¡Maldita sea! ¡Uy, uy, 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 uy! Antes no me explotó esa chingadera. Cargamos esta. ¡Uy! ¡Qué buena! Eh, pero no tengo cigarros. Digo, cerillos. A ver. ¿Cómo fallé? ¡Con escopeta! Ahí está. Y ahí abajo te quedas. ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Dios! Cada vez estoy más tonto para disparar. ¡Ay! Cuidado con esa. Cuidado con esa. ¡Ah, perfecto! Me la llevo, me la llevo. Ahí está. Puntos para UCI. ¿Qué es esto? A ver. Virote. Hace un momento no podía cargar por lo del virote. Eh, ahí está. Ahí está. No sé por qué no puedo cargar esas a menos que traiga el virote puesto. O es como un... ¿Qué fue eso? ¡Uy! Eh, a veces se vienen hechos la cochinilla. ¡Toma! Subí mi ataque físico. Tiene que dolerle más que antes. ¡Te duele! ¡Subí mi ataque físico! Sí, sí. Parece que tomaste un chocolatote. ¡Oh, toma! Ahí está. ¡Una más! ¿Te puedes morir? ¡Uy! Le pegué a su amigo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿De qué me sirvió subir el ataque físico si necesito un montón de golpes para tumbar a uno? ¡Uy! ¡Hijo de su putisima madre! ¡Perfecto! ¿Qué tengo por aquí? No sé qué sea esto. Batería. Batería portátil. Grande para poder usarla para activar equipos electrónicos en caso de emergencia. Ok, perfecto. Que yo sepa, no estoy en caso de emergencia. No estoy en caso... ¿No estás en caso de emergencia, Uzi? Te quedan dos jeringuillas y casi no tienes vida. Bueno, tal vez estoy en caso... En emergencia amarilla. Hay diferentes tipos de emergencia. Hay emergencia amarilla, emergencia roja. Yo estoy en emergencia amarilla. ¡Dios! ¿Otro más? ¿De dónde? ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Dónde está? Ya lo vi. ¡Oh! ¡Dios! Me quedo agachado. Ahí viene. ¡Uy! Cerquitas. A ver. Ahí no te está cubriendo nada, amigo. ¿Eh? ¿Pero cómo pude? Ahí está, ya me dejó el gel. Si deja el gel ahí, es que ya está muerto. A ver. Vámonos para acá. ¿Con cuál corría? Ay, se me van los botones de con cuál corría. Porque con eso de que estoy jugando Devil Weeding ahorita. Y luego Resident Evil Revelation. Y luego Resident Evil 4. Y luego me paso a jugar Dark Souls. Ya no sé ni... ¡Uu! ¡Uu! ¿Qué fue esto? ¡Toma! ¡Ah! Pero todavía da... Arañazos. ¿Por qué tiras hachazos a los lodoco? ¡Como una huila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen revés! A ver. Ahí está. Y me quedan dos balas, ¿eh? Solo para mí. Me llevo el gel. Me perdió que me dejen algo bueno. Creo que ahí puedo cruzar, ¿no? ¡Uy! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡No puede ser! ¡Mátalo! ¡Qué rayos fue eso! Y bien agachado. Y bien agachado. Al otro lado. ¡Tiene que subirse para cruzar! Todo un genio el hombre Ok Vamos para este lado Jeringuilla Me llevo los cerillos Voy a introducirme un poquito por aquí Porque creo que oigo ahí Si, 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 si Que buena onda Y por aquí hay otro, ¿no? Tú tranquilo, yo nervioso Ese se va a dar la vuelta en cualquier momento Va a decir, usi por izquierda, usi por derecha Mmm, no Estás por aquí, usi Creo que puedo olerte, creo que puedo olerte Uy, si me huele Tengo un olor muy singular Como a Como a vainilla A ver, vámonos por acá Uy, que buena Y ahí está Dos muertos ¿Quién dice que no soy piadoso? Los aniquilo De tal manera que no sufran A ver ¿Qué? ¿Rayos? Oh 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 La clásica de Uy La clásica de No me paro hasta que lo pesque Ven amorcito ¿Dónde está? A ver A ver A ver No Síguele con tus juegos A ver Aléjate de mí Ahí está Un cerillazo Ahí está Chilla Puerquito Que tengo aquí Ah, que aquí va lo de la pila ¿No? Y se abre la puerta Ábrete Sésamo No sé cuánto llevo grabado Ni siquiera voy a fijar el reloj Porque ahora pienso grabar hasta que Hasta que me canse Hasta que me canse Y después ya dividiré el capítulo en las partes Según Según salgan Muchos dicen Uy, entre más largo el video mejor Sí, pero YouTube me da un límite De De lo que puedo subir ¡Oh! ¿Pero qué me está? ¿Por qué? ¿Qué? No veo ¿Qué está ahí pasando? No la vi esa Pero bueno El golpe ya Nadie me lo quita Así que Vámonos tranquilamente Aún tengo una jeringuilla Aquí no puedo entrar Está cerrado ¿Qué tengo por acá? ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Tengo hacia afuera Y esa pierna ¿Por qué está así, camarada? A ver Es como ¡Soy fabuloso! ¡Oh! ¡Ya la bajó! ¿Estás vivo? ¡No me engañes! Pero ahorita La tenía como que Arriba así de que ¡Súper fabuloso! ¡Ushi! ¡Kawaii de Tsuné! Ajá Vámonos de una vez Es el único Camino que tengo ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh! 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 Ya no le doy Confianza a este juego Apago mi linterna El mejor lugar De todo De Bill Whiting A ver Como para traer Como para venir De vacaciones De De luna de miel ¿No? ¡Uy! ¿Qué hay aquí? Nada Me llevo Las Los cerillos Y aquí tengo Más balas De escopeta Estas están Padrísimas ¡Ay! Punto de control Alcanzado ¡Uy! Estos picos No me gustan Nada Y yo acercándome Les digo Que estoy tonto ¡Ah! Está abierto No, no, no Pero todavía no entres Ahí porque Hay cosas acá Y esta Es una jeringa Muy, muy buena ¿Esta palanca No la puedo accionar? Ah, ok Necesito Hay algo ¿No? Bueno, vamos a tomar Primero lo que está Por aquí Me llevo las balas Y estas cajas Deben tener algo ¿No? Gel verde Señoritas ¡Uy! Más gel verde Qué bueno Porque ya estoy Medio despeinado Y necesito ir a la Máquina de aplicación Y estética Unisex Para aplicarme No, ya me vio Ya de nada Sirve correr Ushii ¡De nada sirve! No, cambiamos Oh, pero ¡Tiene pistola! ¿Quién te enseñó A usarla? Ya vamos a empezar También aquí Ya no hay Zombies normales ¿Eh? Dios, pero es que Aquí está toda la Catafixia Oh, oh Se vinieron como 10 Oh Bien jugado ahí Ushii, ¿eh? ¡Hola, cometer! ¡Oh! ¡Se desampó uno! Este creo que Le puedo dar con Ahí está Ahí está Caíste Ah, qué buena Jeringuilla Jeringuilla Así como voy Bueno Algo es algo Eh, trae pistola ¡Aléjate! No, 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 no ¿Qué fue eso? Una más Allí Y cambio De mirote No, cambio otra vez ¿Quién trae? Trae la pistola Ya no veo Ahí está Dios, pero es que Les di con Todos estos Pobrecitos Ahí está Eh ¿Eh? Todavía quedan Creo que ya Nada más queda Uno de ellos Eh Y este me lo puedo Fregar con pistola ¿No? Uy Calmado 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 Ahí está Mira cómo Tienen los dientes La casa del diente Uchi Les hago promoción No duele Be Happy Ven Eh, no Pero es que son ¿De dónde salen tantos? ¿Son infinitos O los están fabricando Allá adentro Eso me encanta Sin munición A ver 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 Le voy a sacar Toda la vuelta Así Eh Un poquito más Un poquito más Ahí está Qué hermoso ¿Viste cómo Cómo quedó bello Tu amigo? Eh La casa del diente La Uy Uy No Uy Te la devuelvo Y no Te la devuelvo Te la devuelvo Oh Que voy a aventar El control Hijo de su perra madre Por la ventana Para no volver a jugar Esta cochinada de juego A ver Ay dios Ahí vienen todos Otra vez Ok Uzi En modo ¿Qué? No puedo salir Ahí está Ahí está Perfecto De a doble De a doble Cacahuete A ver Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Uy Uzi Ahora sí Vas con todo Ah mira Me llevo Ah no Esa es la botella Aquí me dejaron algo Balas de escopeta No está mal Tres más Hacen un total de seis Me llevo esas también Y aquí creo que Había algo ¿No? No Creo que ya no hay nada más Más que esa Que está ahí Que la voy a desactivar De una vez No me da Me la llevo Ahí está Y me llevo No puedo llevarme el virote Pero ¿Y si lo pongo? Hielo Hielo ¿Dónde estás? Hielo No No me puedo llevar el virote Hielo Pues Bien creo yo Me voy con la pistola Normal Y que sea lo que Dios quiera A ver Uy aquí tengo Otro de estos Voy a desactivar Esta de aquí Me llevo el gel Este muchacho no me ve Es tonto Es tonto Se le ve en la cara Se le ve en la cara No Una Una mosca lo despista Al muchacho Mientras no me mueva Él no me ve Mientras no me mueva Él no me ve Ah Tenías que hacer Corre para acá Un poquito Ahí está ¿Qué? Pero Es que hasta le sirve ¿Cómo la máscara puede Tapar mis Mis balas? Yo creo Pues putazo Le di Tú también Yo también sé dar putazos Yo también sé dar putazos ¿Eh? ¿Qué dices? Nada más yo Sí Pues no No, no, no señor ¿Quién dijo que nada más usted? A mí también me pusieron El poder de dar putazos Y lo voy a aprovechar Al máximo Eh Tengo algo por aquí Uy Esto no me gusta Esto se desactivaba De la esquinita ¿No? Ahí está Mira Ahí está Qué bueno Eh Uy Por aquí Por aquí Por aquí Señorita Si se sabe agachar ¿Qué tal al otro lado? ¿Qué tal al otro lado? ¿Ya la despiste? ¿En serio? Ah Qué buena Me llevo estas A ver Y fallo Los dos disparos Que tenía Ah ¿Qué dice? A UCI No le enseñaron A tirar puñetazos Pues sí A ver No tengo de otra más Que darle con esta O con un botellazo No, no, no Señora Tenía que darme Venir La hija de puta Como A ver Ahí está ¿Me dejas coger el gel? Gracias muchacho ¡Uf! ¿Pero qué es que lo perdí de vista? De repente estaba aquí en la mira Y de repente ya no Y mira Mira Y que fallo No puede haber nadie más tonto que yo Jugando a este juego Ahí está Ah Señor Dame paciencia Para Devil Within ¿Me llevo el gel? ¿Y ahora dónde voy? Ah, creo que regreso por acá, ¿no? Ahora sí Por aquí Por la orilla Tengo una botella No, que por aquí Ya había venido Es por allá Bien Entonces Me llevo los cigarros Los cerillos Cigarros Siempre he estado diciendo cigarros No hay nada por aquí No, creo que no Creo que no A ver Estas Pueden contener Cosas Muy buenas Y Si me pongo aquí Creo que puedo crear ahorita Unos cuantos Pirotes Me llevo un A ver 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 Ok Ajá, ¿qué hay por aquí? A ver, ahí se me nubla muy gacho la vista Así que, no, voy a sacar esto Ahí está, que casi no veía nada ¿Qué hay aquí? Nada Ok Yo tranquilo, estoy tranquilo Jamás había estado tan tranquilo en mi vida Me llevo las balas de escopeta Uh, qué tétrico pasar entre esas dos, eh Ah, mira, aquí y acá Es que no sé cuál es el camino correcto Por acá tengo algo Y por acá, ¿qué tengo? Nada, creo yo Ah, no, que nada más es para dar la vuelta a esto, ¿no? Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Uh, sí Ah, sabía que algo había activado yo A ver Tengo cosas por aquí Ah, mira, aquí va la segunda Uh, tú encajas perfectamente ahí Y yo soy feliz al 100 ¿Por qué la puse si iba a activar todas las trampas? Ah, bueno, si iba a activar eso No le haya sentido a eso Me activa Me activa todo el O sea, me abre la puerta Pero me activa todas las trampas Bueno, ahí está Y hace como ¡Oh, papacito! Ahí está Lo quemo Señora Señora, hoy es su día Hoy es su día Hoy es su día Feliz cumpleaños Ahí está Me llevo el gel Y si usted me deja gel también, por favor No Ok, por aquí yo me lo sé Qué bueno Que ya había atacado todo este camino para prendérmelo ¡Santo cielo! Ok, corre ¿Y tú qué, papacito? ¡Qué bueno! ¡De un solo disparo! ¡Oh, por favor! Por el amor de Dios ¡No! Jalo la palanca ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá Ok 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 ¡Oh, mamá ¡Aaah!